Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a reaccionar y vamos a probar en vivo la Fanta latina y la Fanta europea. Acá yo tengo una Fanta que compré en España en un viaje, tuve la suerte de viajar de Pumangi para el mundo. Y acá tenemos una Fanta latina que esta fue comprada acá en Chile donde yo vivo actualmente. Las vamos a probar, las vamos a comparar sus distintas características. Comencemos. Vamos a hacer la comparación de colores. Primero vamos a comenzar con la Fanta chilena. Gente, como pueden ver, es una Fanta con más color. Yo la veo y digo, oh sí, me la quiero tomar. ¿Sabes? Como que tiene ese color anaranjado, bien fuerte, llamativo. La Fanta europea, en cambio, es como burrida, es como fome, es como tu la veía, como que está triste. No tiene color, no tiene vida. Así que en este punto, en este punto de comparación, yo diría que la chilena es la ganadora. Así que, un culto con la chilena. Si te está gustando este video, te invito cordialmente a que le des like, que dejes un comentario y que le suscribas al canal. Vamos a comenzar con la comparación de los ingredientes. Como fue la chilena la que ganó el round anterior, vamos a comenzar con esto. Los ingredientes son, agua carbonatada, azúcar, ácido cítrico, polifato de sodio, sabor y sartes naturales, benzoato de sodio, almirón modificado, citrato de sodio, azúcar losa, ácido ascórbico. Esa la practiqué antes de grabar. Este no. Amarillo, no. Hace fulfano. Bueno, una cuestión es más rara. Si es un químico que está viendo este video, por favor que me explique un par de menos para qué bien sirve. Y, si se pueden dar cuenta, no tiene nada de jugo de naranja. Y dice que es fanta naranja. Lo más es un saborizante natural. Así que, mmm, benilla totalmente de fantasía. Ahora, vamos a ver los ingredientes de la Europa. Esto, ¿qué tiene? Agua carbonatada, igual que esta. Tiene ácido cítrico y ácido mágico. Pero aquí, bueno, tiene más ingredientes, pero aquí, donde va el punto que gana. Porque tiene 8% de zumo de naranja. O sea que esta bebida, que es más insívida, que tiene menos color que esta, porque esta es más llamativa toda la vez. Y digo, guau, ¿qué era esta? Pero tiene un 8% de concentrado de naranja. Así que el punto aquí es para la europea. Ahora, las vamos a ir a probar. Ah, ahí el salido de la suelta. ¿Se dan puesta, no? Miren, ahora vamos a servir. ¿Me dan algo, no? Ah, ahí tengo un código. ¿Cómo iré si me ganó algo? Miren, vamos a servir esta saltita. La sentimos, la dejamos aquí. Y ahora también vamos a abrir esta pata. Miren bien. Si se fijan el sistema acá también, aquí es novedoso porque tú al abrir la pata, deja la tapa ahí, no se te cae, no se te pierde, nada. Y ahora la servimos. La pata la tengo en la vista, están refrigeradas. Ya tenemos las dos faltas acá, camarita mía, por favor, si te podés acertar. Que me da la comparación en los vasos. Miren, fíjense. Los colores muy diferentes unas de otras. Salud. Y ahora vamos a probar. La falta normal de siempre, chilena, con poros sabor a la fantasía. Ojo, antes de probar esta, punto. A mí en este video no me lo estaba diciendo falta, y nada por el estilo, así que voy a poner lo que quiero. Y ahora vamos a probar la europea. Acá vamos con esta sin utilidad. Hasta huele a naranja, un poco de naranja. Fíjense que este tercer y último round, quiero decir, que también ganó la fanta de España. Lamentablemente, en este la europea no ganó. Y eso sería todo por hoy. Gracias por ver el video, en un Traxionando con Búfalo. Si querés ver algún video más así, y comparar algún tipo de comida, no dudes en dejarlo en los comentarios. Chau, chau.